Dichas contrataciones se hicieron al margen de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sinaloa, ya que dicho servidor público firmó ambos contratos sin que previamente la adjudicación directa de los mismos haya sido autorizada por el Comité de Adquisiciones, ni tampoco se expusieran las razones que justificaran legalmente por qué era necesaria la realización de dichas contrataciones para los servicios de salud.